Es que te llamas a las tres de la mañana y te pone una canción romántica. Mi compa Pepe Garza. Qué rolón, viejo. Felicidades. Muchas gracias, viejón. Pues tú que eres compositor, pues, ¿qué te digo? Es un honor que aprecies aquí las humildes letras de un servidor. No más lo que es, viejo, no más lo que es. No sé si se acuerda que hay algo pendiente, viejo. Ahí le va, dice. Les voy a contar de mí. Yo también tengo un pasado y lo que yo viví hace años se los quiero compartir. Saludando a los presentes. Y algo que tengo bien claro que cuando estuve en el barrio también pude ser feliz. No sé cómo se interprete. Son los zapatos de Pepe. Allá en Monterrey nací. También fue donde me creé. Y el ser un hombre de bien de mi padre lo aprendí. Hoy trabajo honradamente. A mi madre le heredé. Él sabe reconocer y también me gusta aplaudir. Cuando alguien se lo merece. Mis oídos nunca mienten. Y nunca hay que olvidar. ¿Quién manda en la selva, compa? Eso. Esa gente de Michoacán. Jalisco. Hay cosas que no se borran. Y en el barrio donde vivía jugando a las escondidas. Rápido se iban las horas. ¿Cómo lo voy a olvidar? Ya están listas las tortillas. Nos gritaba doña Alicia. Era una bella señora. Claro que hablo de mi amor. Decía venganza a cenar. No todo es color de rosa. Vendí dulces. Bien recuerdo junto con mi amigo Pedro. Pa' traer algo en la bolsa. Siempre me gustó chambear. Otras veces eran tacos. O me iba para el mercado. Donde descargué cebolla. Que he luchado de verdad. Pero todo iba a cambiar. Y aunque no lo crean plebes. Así dice el corrido. Y así es. ¿Y qué creen? Somos nosotros. Puros traviesos, oiga. También un taller de carros. Cada que se descuidaban. Agarraba mi guitarra. Que poquito me aguantaron. Me corrieron de repente. Conocí la vida loca. También me tomé unas copas. Hace más de veinte años. No más pa' que no me cuenten. No es algo que me avergüence. Mi madre me dio un regalo. Yo le eché todas las ganas. Me levanté de la cama. Hoy soy el loco de la radio. Me conoce mucha gente. Una reina y dos princesas. Tengo como recompensa. No saben cuánto las amo. Y no lo malinterpreten. Son los zapatos de Pepe. 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 Gracias.